Que me maten, maten, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me maten, maten, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh, Báilame, yé, yé, con esa boca, véjame, con ese cuerpo, arrómpame, con tus manos, siénteme, Báilame, yé, yé, con un besito, mócame, con tu cintura, cómica, A ver, a ver, qué es esto, eso me hizo, señorita. Buenos días, señoras y señores, en 9.30, en punto de la mañana, iniciamos saboneando la mañana, muy contentos de poder estar junto a ustedes el día de hoy. Ay, miren esto, los picados, si ven esos 100.000 millones de picados, tengo como 15 picados, 15, solo entre aquí y acá. La viruela del mosco tenemos nosotros. Usted también, ¿cuántos? No me he contado, porque no me veo el codo. No, pero a ver, está solo como, le pica, bebé. No me haga eso, que yo soy, por acá, vea también. Uy, sí, sí, sí. Qué barro. Yo que dije, no, a mí en la playa nunca me pican los mosquitos, nada. Pero es que estábamos por el chota. Claro, yo sí dije. ¡Chota! ¡Madre, cómo nos pecaron! Qué gusto poder saludarlos, queridos compañeros. Los notos medio. Parece que recién les dije. Los notos medio apagados. Pues no, Quintana, yo estoy bien. No, 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 no. No, 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 por suerte había caliente o vacía bien. En mi barrio se fue la luz, ¡pum! Y justo se acabó la terapia, entonces, ¡pum! Fue ya, momento de salir corriendo para el programa y por suerte llegué con las exactísimas. Llego bien, bebé. ¿Cómo le fue? Con las exactísimas. No, tuve, jefa, tuve que recortar la terapia, la compresa caliente que estaba tan rica, tuve que cortar 10 minutos. No, porque acaso la compresa es de, se fue en luz. Era una compresa química. ¿Acaso la compresa es de electricidad? Como dice Manaya, asunta. Asunta, le jefa. Pero bueno, arrancando nueva semana, técnicamente ya en octubre. Sí, fia. Técnicamente ya. Creo que esta es la última semana de septiembre, sí. Déjeme ver, a ver, estamos... Esta es la última semana, creo que sábado 28, domingo 29. Técnicamente. Sea, casi que se acaba, casi que se acaba. Saboreando colada morada que ya se puede ver en redes sociales, ya se puede ver en algunos establecimientos. Esperemos que también sea... No hay problemas con lo del mortillo. Por el mortillo, ¿verdad? Por el tema de los incendios. Por la sequía, incendios, sequía. Ay, sí. O sea, eso quiere decir que la colada morada va a estar más carísima. ¿Será? Puede ser. Todo, todo, todo causa. Cualquier cosa es tan sensible en nuestra economía, que todo hay inflación, todo. Estamos en una crisis bien compleja. Hemos hecho ya el llamado durante todos estos días a cuidar muchísimo la luz. O sea, de hecho, ahorita, ¿quién nos estará viendo? Los que tienen luz. Los bendecidos. Los que están cerca de los hospitales. Pondrán en las redes, vean, para que nos vean ahí por el teléfono, por la tablet, por la compu, www.tvc.com.es. Siempre posteemos, por favor, nuestro enlace de la web para que la gente nos pueda ver en vivo también a través de nuestra página web para que no se pierda en el programa. Y ya que estamos hablando de esto, esto tiene que ver con la pregunta del día. Después le damos el menú, pero la pregunta del día es ¿qué medidas de seguridad ha tomado en su domicilio durante los cortes de luz? Porque, por supuesto, hay que cuidar nuestros bienes, hay que cuidarnos entre nosotros, hay que cuidar el barrio, hay que cuidar muchas cosas. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Empieza, Esti, Vierta. Sí, ahí yo creo que... Y por eso no me voy de edificio ahora. Yo ya me siento mucho más tranquila en un edificio, es mucho más complicado que algo pueda pasar en un edificio. Hace algún tiempo decíamos con mi esposo ¡Ay, sería lindo como irnos a una casa con mi hija, los perritos, terreno, y después no quiero, gracias, me quedo en el edificio, en el departamento donde estoy! Porque la verdad es que sí creo que eso a uno le brinda como un poquito de más tranquilidad, poder estar en un edificio, saber que, bueno, existe, gracias a Dios, guardianía abajo. Pero más que eso, saber que sí, siempre es mucho más complicado saber que puedan entrar a un edificio. Siempre en una casa resulta un poco más sencillo, pero creo que como barrio también sí es importante hablar con los vecinos para ver de qué forma podemos entre todos apoyar. Sabemos que los... ¿Cómo se llaman? Dueños de lo ajeno están ahí al pendiente para ver qué es lo que pueden hacer el momento menos pensado, así que creo que organizarse también como barrio sí sería algo importante. Sí, 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 es correcto, es correcto. Empecemos a hacernos amigos de los vecinos, por favor, que no se pierda esa calidez que tenemos los latinos de hacernos amigos de los vecinos, por favor, de ser muy cercanos a los vecinos. ¿Cómo somos cercanos de los televidentes? Entonces, la pregunta del día en pantalla oficialmente es ¿qué medidas de seguridad ha tomado en su domicilio durante los... Pero no hemos dicho el menú. Diga rapidito el menú, ¿no? Igual que Kari vive en el edificio básicamente porque no tengo pa' la casa. Pero sí, sí, seguridad. Y claro, también el tema de los vecinos, las alarmas comunitarias, el tema del WhatsApp, es que se vuelve complicado inclusive la comunicación porque como caen las antenas también que transmiten el Internet, que transmiten las señales de teléfono, también la comunicación se vuelve un poco complicada. Entonces, hay que estar ahí como buen vecino chequeando ahí con el silbato ahí. Cualquier cosita. Sí, sí, sí. Ahora sí, antes yo creo que despegamos el menú gordito. Menocito antes de hacer algo especial. Vamos a hacer una huachila de camarón porque también creo yo que es importante empezar a buscar recetas que también nos ayuden a ahorrar energía eléctrica. Entonces, busquemos recetas que busquen optimizar esa energía eléctrica. Es una receta fría. Se usa máximo unos 10 segundos de licuadora en este caso. Así es que es muy rápido. Sí, sí. Listo. Entonces, es cocina fría también. Vamos buscando eso. Como le hemos dicho, sí, evitemos planchar, evitemos usar microondas, todo este tipo de cosas eléctricas durante esta época de emergencia. Además, además le traemos cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes. Estará junto a nosotros un especialista porque realmente si el tema del guacho, del corazoncito, hay que cuidarlo. Porque es muy común tener alguna enfermedad, alguna malestar en nuestro corazoncito. Más adelante estaremos con el especialista. Y también, ¿cómo afecta el eclipse lunar? Luna dice lunar, ¿no es cierto? Sí. El eclipse lunar en Pisces y Virgo, hay resto de los signos. O sea, el eclipse lunar está ahorita en Pisces y Virgo. ¿Qué es lo que pasa con el resto de los signos? Carlos Aguilar, el chiquillo, viene a contarnos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con el resto de signos. ¿Qué tan bien se lleva Pisces, Virgo con Géminis, Capricornio? Solo diga, nomás, ¿cómo nos afecta el eclipse a los demás? Es complicado esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ya están los aguachiles, ya están las enfermedades cardiovasculares, las medidas de seguridad. Ahora sí. Un saludo muy especial. Ojalá nos esté viendo, obviamente, por este tema de los cortes de energía eléctrica. Una televidente muy querida que siempre nos ve, es una bella dama cuencana. Ella se llama Graciela. Y mire, tuve la oportunidad de encontrarla en un centro comercial. Me dijeron que quería conocerme. Y obviamente es fanática de este programa, de Cari, de Martín, de todas las locuras que hacemos. Esta bella dama se llama Graciela. Así es que tuve la oportunidad de encontrarla. Así es que le fui a sorprender con unas florecitas. Así es que Graciela, bella, gracias por tanto afecto y cariño. Porque como les decimos que este ha sido un año, creo, particularmente lleno de gratitud con ustedes, de todo el afecto, de todo el cariño que nos brindan cuando estamos en las calles, en un centro comercial, en cualquier lugar público. Gracias por tanto afecto de todo corazón. Gracias, 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 gracias. Graciela, bella, gracias por tanto afecto. Gracias por todo el cariño. Por preferirnos. Y la verdad, yo me uno a las palabras del gordito. Un año lleno de cariño, donde ya no me han confundido con Cuancho. Uno ya me dice, Martín, ¿qué era un todo? Ya no, Cuancho. Entonces me decía, ay. Gracias por todo el cariño. Muchísimas gracias, sí, a nuestros televidentes. Un besito especial para Gracielita, que como dijo el gordito, pues tuvo esa oportunidad de conocerse y decirle cuánto quiere el programa, cuánto le gusta y bueno, lo feliz que seguramente también le hizo nuestro querido gordito al tomarse una fotografía con ella. Así que un beso grande para él y para todos nuestros televidentes. Qué linda, muchísimas gracias. A veces hasta se repite en YouTube. Si mandó besitos, lo recibo. Por favor, voladita. Si es que, oigan, compañeros, si es que no está con luz en este momento, yo sé que va a ver el reprise más tarde. Sí, porque lo ve en YouTube. Eso es correcto. Así es. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos con las respuestas de la pregunta del día que dice. Pero bueno, este tema también lo vamos a tratar el día de hoy. Medidas de seguridad a adoptar durante los apagones. Y también va relacionado, por supuesto, con la pregunta del día. ¿Qué medidas de seguridad ha tomado en su domicilio durante los cortes de luz? Cuéntenos, por favor. ¿Sabe que puede ser una buena medida? Y yo creo que para protegernos también, hoy en día podemos encontrar, digamos, como luces que funcionan con luz solar. Entonces, ¿por qué es importante? Las de vigilancia que se cierran automáticamente. Las de vigilancia. Hay cámaras de vigilancia que también funcionan con paneles solares, que inclusive cuando se va la luz pueden seguir funcionando por algunas horas para no perder esa vigilancia a través de cámaras, porque sin duda hay que estar siempre muy atentos, porque como quedamos a oscuras, sobre todo que los cortes van a ser algunos, en la noche también, hay que estar siempre muy atentos. Hasta inclusive veía unas luces que funcionan, unos cargadores, que funciona la luz que uno le carga con USB y duran algunas horas. Esto es importante también la agonición. No se olviden, no se olviden. La fe, la fe, la fe, la fe que mueve montañas. ¿Qué dijo Santa Marianita de Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Santa Marianita de Jesús? ¿Qué dijo Santa Marianita de Jesús? Que el Ecuador no se verá jamás afectado por el clima ni los desastres naturales. Gracias, mucha fe, pidamosle a ella que nos ayude, pidamosle a San Pedrito que nos eche las agüitas necesarias ahí en las hidroeléctricas. Ayer parecía, parecía que iba a llover, se nubló un poquito. Sí, estaba frío. Yo estaba rogando al cielo, decía, por favor, Diosito, que llueva, pero no. La fe, la fe mueve montañas. Cinco de la tarde se despejó y salió nuevamente el solcito al que amamos con todo el corazón, pero la verdad es que ya necesitamos. Que llueva, que llueva. Al parecer, la vieja no estaba en la cueva, por eso no llovió ayer. Pero bueno, por acá ponen, mi barrio está en olvidado. Hasta se olvidaron de cortar la luz. Un saludito. Un saludito, un saludito cordiales. Bueno, le salió. A ver, por acá. Y se tienen cortes, racionamientos de agua también, ¿no? Por favor, vaya guardando agüita, vea. Por acá nos ponen, ¿cuál es su ruta, gordito? Saludos, chicos, los amo y siempre quiero encontrarme con mi querido Gordito Bello. Diga, ¿cuál es la ruta? ¿Dónde se lo puede encontrar? Por ahí va, viniendo del barrio. El gordito va por todo lado. Cambia de rutas a veces, depende de lo que me diga. Claro, pues uno tiene así como varias rutitas. De esas son medidas de seguridad que también a todos nos dan, ¿no? Claro, también. Buenos días, chicos, que tengan una bendecida semana. Les saluda Jenny desde el sur de Quito. En mi sector había corte de luz a las 9 a.m., pero todavía nada. Esto genera incertidumbre. Porfis, ¿tienen alguna información? Gracias. Y esto, lo que nos dice Jenny, es muy cierto. ¿Por qué no pueden seguir el cronograma? Según yo, también, mi barrio se iba a las 9 y se fue a las 7. O sea, comunican algo, sale otra cosa. Porque uno realmente tiene que planificar. Tiene que planificar y parte de dar un cronograma. Ya todos entendemos que la situación está complicada. Pero si ya entendemos que está complicada, uno empieza así. Por lo menos colabora y indica con el horario. Sí, sí, cierto. Es uno, será hora de Los Ángeles, hora de Nueva York, hora de Atlanta. Claro, al menos para cocinar, de verdad, yo sí creo que eso te ayuda mucho a arreglarte. Porque por lo general necesitas licuadora, necesitas pica todo, no sé, las cosas que se utilicen. Entonces, mucha gente, claro, por ejemplo, en el caso del barrio del Martín, se pueden levantar más temprano para poder cocinar y dejar las cosas listas. Yo no desayuné hoy. 27, ching, nada, no hay. Aparte tengo las cortinas eléctricas, imagínate si no logro bajar a tiempo. Me toca dormir con ahí, estaba viendo todo el mundo cómo duermo, todo, porque tremendo ventanal que tengo. Por poner cortina eléctrica. ¿Qué se iba a imaginar del pobre peluca? No, ya me vino así el departamento, qué culpa tengo yo. Ya vino así, pero uno tiene que planificar. Hoy no desayuné, jefa, porque cocina de inducción, imagínate, se fue la luz. Uy, uy, uy. Así que estoy esperando con ansias de ese aguachil. Compre, vea, va a tener que comprarse una cocinita de camping. Pero, Quintana, no tienes ni un sartencito. Ah, pues, no, 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 ni una vela, ni café, ni café, ni café, ni café puede tomar, porque nada, por ahí encontré unas galletas rebuscando por ahí y ya. Sube a mi casa, Quintana, yo sí te doy desayunito, ya sabes, ahí estás cerquita también. Oye, traigan un pancito cada uno y así la colecta acá, por favor. Pero sí, el tema de planificar, qué importante es, ¿no? Sí, sí, sí. No se cumplen los horarios. Pero a ver, Dios mío, ahora con el agua, con el agua sí bien difícil, virgen. El agua sí está complicado. El agua sí es bien difícil. O sea, la luz también sí es complicado. Pero es que, Dios mío, el agua. Es vida. Y los baños, todo. Ay, Dios mío. Ajá. Bueno. Vamos, que venga todo lo bueno, por favor, todo lo bueno. Oye, hagamos un ritual para que llueva, por favor, aquí. Ya. ¿Cuál es el ritual? No sé, a Carlos Aguilar le vamos a preguntar. El doctor Carlos Aguilar es un ritual para que llueva. Sacrifiquemos a Checo para hacer un ritual que llueva, lo que sea. Algo, algo. Está complicada ya la cosa. Algo, algo. Muy bien. Sí, sé que se quedó. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, exactamente 9.44 de la mañana. Esperamos que no le corten la luz en su casita para que pueda seguir en nuestra sintonía. Si no, ya saben, en su celular, pueden conectarse en su celular y poder ver nuestro programa en vivo y en directo en el enlace gordito www.tc.com.es. Muy bien. Nos vamos a un corte, pero no de luz. Eso es. Eso es. Ya venimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros continuamos con más. ¿Sabes por qué son tan importantes los prebióticos? Porque son el alimento de los probióticos. Es lo que le da a los probióticos la fuerza para desempeñarse muchísimo mejor. ¿Te imaginas poder recuperarte mucho más pronto de una diarrea o tener un sistema inmune fortalecido? Por eso es que la fórmula del nuevo Multigermina Fos es revolucionaria. Porque es la única que incorpora prebióticos a los probióticos en un líquido listo para beber. Prueba Multigermina Fos porque te multicuida. Ya lo sabes, ya lo sabes. Muy buenas recomendaciones siempre aquí en Saboreando la Mañana, señoras y señores. Es momento de Sashon. A prueba. Es genial y todos alucinan. Tenemos cocina. Buenos días. Bienvenidos. Caramba, muchas gracias. Así es, damas y caballeros. Bienvenidos a... Se hace una prueba. Claro que sí. Hoy día vamos a hacer un rico huachín. Este huachín es una especie de ceviche, como le decía, tradicional de Mazatlán, México. ¿Y cuál es el secreto de esto? Simplemente que se van a desnaturalizar esto. Y sí, en realidad es una especie de agua de chile que se va a procesar con el chile de su preferencia. En este caso vamos a usar... Le, 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 le. ¡Viva Chile! Fiestas pachas ya pasaron, chiquillo. Y vamos a usar camarón. Chenco ha comprado harto camarón. Eso nos gusta. Le faltó chifle nomás. Creo que... ¿Quién se estuvo comiendo los chifles? Yo, porque no desayuno. En realidad no llevo los chifles, pero nosotros vamos a decorar con el chifle, ¿no? Que es para ponerle la parte nuestra. Los ingredientes... El ingrediente principal es el camarón. Este camarón se va a desnaturalizar, pero para nosotros preparar esto y para que se desnaturalice... Desnaturalizar... Que se adapte a la cocina en... Exactamente, ¿no? En limón. Exacto. Solo limón. Ese es la... El término adecuado es desnaturalizar porque se va a procesar en limón. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es abrirle lo más posible como una mariposita para que llegue y se desnaturalice perfectamente bien. Pero el camarón sí se cocina en limón. Por supuesto. Todo se cocina. Todo se va a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es ir abriéndole a estos lindos camarones y también le va a ayudar la sal, ¿no? Recuérdeme. Entonces miren, se abre perfectamente bien y le vamos a poner sal, pimienta en un inicio. Vamos a mezclar y vamos a procesar con el pepino que lo vamos a licuar con el chile jalapeño, con el cilantro y con una abundante cantidad de limón y un pedacito de cebole. Solo se usa este picante, ¿no es cierto? Es que México tiene tantos que son deshidratados. También podrían pegar los deshidratados o solo tiene que ser así. Preferirle con un chilecito fresco. Un chilecito fresco. Este no es tan picante, ¿no? No es tan picante. No vamos a usar las semillas tampoco para que quede sabroso. Entonces miren, este proceso, en realidad creo que no voy a usar tanto. Se va a demorar mucho, Miguelito. No, sí, pero esa es la parte divertida, ¿no? Esa es la parte divertida. Voy a usar solamente la mitad de estos camaroncitos. Voy a usar lo que estén así parejones, grandecitos. Para el resto puedo guardar yo para una salsa en un próximo sazón a prueba. No lo puedo congelar. Estos están fresquitos, recién llegados. Los abrimos así como una mariposa para que esto pueda llegar bien. Como les decía, la segunda parte de la preparación solamente va a ser extraer abundante limón sutil sin llegar a esa parte amarga. Habíamos visto como vino nuestro amigo Sebas Barros también el otro día de la Marieta Barcevesera y nos decía que no hay que exprimirlas demasiado para no sacar el amargo de limón sutil. Entonces, miren, está desvenado y por ahí mismo, por donde se sacó la vena del camarón, nosotros vamos abriendo el camarón con mucho cariño, con mucho sentimiento. Miren, y esto sí, el camarón lo bueno es que usted ya se ve cuando se ha desnaturalizado, cuando ha cambiado de color. Pues el camarón sí te va a dar el color rosado y nos va a dar esa pauta de que ha cambiado. Y como les decía, lo que nos ayuda a nosotros a determinar esto y a desnaturalizar el camarón va a ser la presencia de la sal. Entonces, ya van a ver cómo va a quedar también junto a la sal, pimienta, cómo queda esta maravilla. Si se abren así un poco, incluso si se separan, no hay ningún tipo de problema. A esto, sal, pimienta, le voy a poner un poquito de chipotrín seco también en polvo para que le dé ese toque de sabor. Ese será el primer paso y vamos a solicitar la receta en este momento porque esta será la primera parte. Luego vamos a picar también cebollita paiteña, vamos a picar, a cortar ya este pepino que está pelado, eliminando las semillas. Y haremos en la segunda parte este licuado con abundante limón sutil, cilantro, chile jalapeño y un pedecito de cebolla. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora, receta en pantalla, por favor, y la va a leer. La voz única. La voz sensual. La voz que levanta al Ecuador. Que derrite las orejas, esa voz que moja, que humedece, la voz de... La voz de Cuchicuchi. Esa voz de... Karina. Ah, yo le iba a pedir a Chenco, pero bueno. Bueno, que lee Mitimiti, entonces. Mitimiti, si está chiquita, entonces dale, Chenco. Lee tú, la voz. Lee tú, Chenco. A ver, vamos, vamos ahí. Aprovecha tu minuto de fondo. Para el agua chile necesitamos... Pero se saluda primero, pues, Chenco. Buenos días con todos, mi público querido. Un saludo para quienes me ven en la casa. Mami, estoy aquí trabajando. Agua chile, necesitamos camarones, limón, jalapeños, cilantro, pepinillo, cebolla paiteña, sal y pimienta. Al gusto. Y para decorar, aguacate y chifles. Perfecto, muchísimas gracias. Chenquito. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de hacer una pantalla dividida porque tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos la pregunta del día y me acabo de dar cuenta que los mensajes no son relacionados con la pregunta del día, pero tenemos mensajes. Y dice así. M. Buen día, muchachos. Les saluda Sonia desde New Jersey. Yo sí los puedo ver todos los días. Más de chocolates. Está sacando pica y nos está sacando pica, pero gracias, gracias, dice. Gracias, Sonia. Yo sí los puedo ver todos los días. Felicidades por su programa. Así que, gordito, no se ponga triste, bebé. Usted, tranquilo. Quiero que repitas, Quintana, por favor, la pregunta del día, que la gente empiece a responder respecto a la pregunta del día. Dígalo. Dice así la pregunta del día. ¿Qué medidas de seguridad ha tomado en su domicilio durante los cortes de luz? ¿Seguridad es de protegernos? Inclusive, ¿qué medidas ha tomado para tener luz? No sé, comprar velitas, cosas así. ¿Cómo protegernos? Porque el tema de la seguridad es importantísimo y sin luz, pues, hay cosas claves. Sí, luchas. Porque queremos apoyarnos entre todos, porque capaz su técnica es muy buena como para decir, mire, yo también lo voy a emplear en mi casita. Muy bien, aquí tenemos algunas respuestas, como les digo, no de la seguridad, pero sí nos dicen. En mi barrio se supone, según el cronograma, que se iba a ir la luz a las 8 y aún tengo luz. En la tarde tengo teletrabajo y no sé si me va, no sé si va a, si se va a ir o no. Luego tengo que recuperar el tiempo que no he podido trabajar, que envíen los cronogramas correctos. Por favor, nos dicen por aquí, por acá nos dicen, pero esto que estamos pasando es a causa de los malos gobiernos. Pues sí, ¿para qué les decimos que nos hicieron? Bueno, también hay una crisis climatológica bastante fuerte, hay que decirlo también. Sí, pero si eso ya se preveía hace tiempo, ya sabía que se venía eso. Había que prevenir muchísimo. Había, ajá. Claro que sí. A ver, por aquí nos dicen, buen día, por favor, su ayuda compartiendo esta foto. Estamos buscando a sus dueños, miren. Miren, a ver, ¿dónde han encontrado sus dueños? A ver, aquí está. Dice, perrita encontrada con collar y sin placa en el sector de la Mariana de Jesús, hospital de la policía. Se busca al dueño o adopción responsable. Es importante, que hay clave, que hay también tener las plaquitas, yo creo que es una responsabilidad. Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, las placas es de lo más importante, por favor, para nuestros perritos. Ahora también que se va la luz, muchas veces se puede quedar abierta una puerta, los perritos se salen, es mucho más complicado, ellos se asustan, por favor. No tenerlo con plaquita podría ser maltrato animal. Sí, yo también estoy de acuerdo, seamos un poco más responsables con eso. La plaquita cuesta un dólar, o sea, es un dólar que uno le pone al perrito y Dios mío puede salvarle la vida, porque puede regresar a su hogar. Porque claro, aquí hubo gente con un buen corazón que lo recogió y está buscando a sus dueños o le está dando en adopción, pero podemos ver que tiene el collarcito, seguramente tiene a su familiar. ¿Y cuánto sufre también este animalito si uno regresa donde sus dueños? De eso para ellos es de las cosas más duras que pueden pasar, así que volvemos a repetir, seamos súper responsables. Si tenemos mascotitas, ¿qué es lo primordial? Que tenga la placa, que tenga la placa es súper, súper importante. De vuelta, ahí está María Sector Marina de Jesús, contactarse con nuestro amigo televidente, ¿sería el número de teléfono ahí en pantalla? Sí, ahí estaba el número de teléfono, 0998-22-9091. Así es, los pueden escribir a nosotros para poder pasarles la información, en este caso lo que se está buscando es a los dueños de este perrito y o alguien que desee adoptarle y darle un hogar. Claro que sí. Gordito, me preguntaba la jefa, ¿qué ha hecho usted para proteger su hogar electrodomésticos de los papagones? No estaba ahí. Ay, Dios mío, ahorita que dices eso, jefa, no desconecté la lavadora y secadora. No estaba ahí. Que no se me queme. Yo, yo les tengo puestos, pero bueno, no a todos, ¿eso es cómo se llama? Sí, regulador, pero porque ya me pasó, porque cuando estuvimos antes en los cortes se dañó la secadora, se dañó, entonces desde ahí ya cuando me vinieron a arreglar me dijeron si es mejor poner esto en cada una de las cositas de los electrodos. Y el tema de seguridad, bueno, ahí hay que ponerse en contacto con los vecinos. Sí, yo creo que hay que hacerse más amigo de los vecinos, tener todo el conocimiento, teléfono, chat, el grupo. Linterna, no sé, algo, porque el celular, claro, nos ayuda con un poquito de luz de linterna, pero siempre una linterna un poco más potente que tenga sus pilas es básica. Imagínense, imagínense también en la noche, esas personas que quizás tenían el control remoto de sus garajes para poder ingresar, ahora tener que bajarse, que bajarse, abrir y todo el tema del carro. Entonces, si uno, parte de las medidas de seguridad es llamar a que sea la casa ya tenga abierta la garaje para entrar directamente. Exactamente, porque sí, realmente eso es una medida de seguridad muy importante porque los cortes también van a ser en la noche. Sí, señor, si está bien de la tarde, sí, ya que cuidar. Aquí nos dicen, está tremenda la cosa, que cuando se tiene que ir la luz no se va, solo cortan cuando quieren, nos dicen. Claro, todo. Creo que es el malestar de algunos. Claro, eso te iba a decir, ese es un malestar, ¿no? Y es con toda la lógica, o sea, es lo que decíamos. Y aparte, o sea, ya que se vaya la luz es un malestar terrible, o sea, ya que eso sucede es un malestar terrible. Y que aún sumarle a esto, que se vaya la hora que sea, no cuando esté en todo caso ya dicho, pues es peor el malestar, se incrementa mucho. No deja programar bien las cosas y todo, porque sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿me puedo unir con mis compañeros? Sí, podría unirse. Bueno, yo creo que voy a hacer un poquito más de esto, vamos a guardar para la próxima semana, lo voy a congelar, ¿qué les parece para hacer un encocado mixto? No se puede congelar, Esteban, yo me llevo. Igual no tengo como cocinar. Igual no tienes, ¿cuántas horas se va la luz? Es que se va a ir en tres tramos. Ah, entonces vamos a comer a panas, no me entiendes. Ajá, se va a ver en la mañana, en la tarde o en la noche. Según así decían los cronogramas. Entonces vamos a hacer todo, ya voy a traer más limón. Claro que sí. ¿Más limón se le alcanza o no? Un limón. A ver, ¿quiere más limón? Yo le traigo. No hay aplastador. Si quiere yo puedo ir aplastando el limón en una tacita y después ching, solo pasa así. Qué lindos que son mis guaguas. Uy, Dios mío, se me están caídos los limones. No colabora. Lindo. Yo le voy a dar otro cuchillo, bebé. Yo le voy a dar otro cuchillo, otra tacita, bebé, listo, listo. Vamos a hacer todo, ya. ¿Cuántos quiere? Todos, bebé. Tráidame, tráidame. Yo nunca sé dónde están las cosas de aquí. Ya, 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 me pegué. Averiguar. Lindo, así me gusta que vengan comedidos todos así. No, Quintana, qué magia, no. Sí, mira, la de la mamá ya ya me pegué, me pegué. Con la lámpara. No, me bajé ahí. Yo me doy con la lámpara, esa me doy siempre. A ver, ¿sabes dónde hay una tabla, Quintana, de un cuchillo? Tú sí sabes. Una tabla. Allá hay una triplex de 12. Y un cuchillín. Mira. Un cuchillito. Para ir aplastando la cantidad de limones que sea necesaria. Ya, listo. Que ayudemos rapidito, dice la jefa, es que no me pasa cuchillo. Ya, pero es que se va a quemar la receta, porque jefa, si adelantamos más. Ah, ya. Todavía me voy a quedar haciendo esto, si quiere, vaya nada, tema de nuestra salud. Sí, sí, sí. No, no, que vaya a trabajar, dice, en nuestra salud. Ya me quedo haciendo. Ya, muy bien, llegó el momento de nuestra salud. Después, bueno, venga acá, chenco. Corte limón, exprima, todo aquí, ya le dije. Voy a mí, voy a mí, voy a mí. Ya, muy bien, nos vamos. Ya, cae un cuchillo. Ahí, ven, Quintana, dame la mano. Dame la mano, bebé. Me pica. Hay que trabajar, nuestra salud. Momento de nuestra salud aquí en Saboreano de la mañana. Espérese, me quedé, siento medio chueco ahí. Ahí está, ahí está, estamos mejor. Vamos a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Tiene que prestar mucha atención, porque claro, el tema de los temas cardíacos son, pues, son muy comunes en nuestro país y para eso le queremos dar la bienvenida a la doctora cardióloga Dania Padilla, que nos acompaña el día de hoy para conocer un poquito más, ¿cuáles son esas enfermedades cardíacas más comunes en los ecuatorianos? Bueno, las enfermedades cardíacas en los ecuatorianos no salen del grupo a nivel mundial. Tenemos una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y realmente es la primera causa de muerte en nuestro país. ¿La primera? La primera. Entonces, ¿qué incluye esto? Puede ser hipertensión, la diabetes, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovasculares. Pero, ¿cuál es el objetivo? Realmente el objetivo es hacer una prevención cardiovascular. Y para eso hay que tratar de controlar a los factores de riesgo que nos llevan a estas enfermedades. Lo que usted dice, doctora, es súper importante y lamentablemente como ecuatorianos, como latinos, no es que prevenimos. Después ya queremos curar ya cuando el mal está hecho y ahí vemos qué es lo que podemos hacer. La prevención es súper importante. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades? Obviamente alimentación y haciendo ejercicio, pero los chequeos, ¿qué tan importantes son? ¿A partir de qué edad son importantes empezar ya, pues no sé, a tratarlos, a ir donde el especialista para tener una idea de qué es lo que pueda pasar? ¿Cómo está funcionando mi corazón? Verás, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Pero yo sí creo que es importante que todos nos sentemos a analizar qué tipo de factores de riesgo yo tengo. Entonces, podríamos comenzar primero sabiendo qué tipo de factores de riesgo yo tengo. Tengo hipertensión, fumo, hago ejercicio, tengo una dieta saludable, tengo diabetes, mi papá es hipertenso, mi papá se infartó, qué factores familiares tengo y qué factores familiares llevo. Entonces, a partir de eso, yo sí creo que es importante tener un chequeo cardiológico antes, a nivel de los 45 años o un poco antes, porque actualmente tenemos gente joven que se está infartando. Y eso es lo que ha despertado una gran inquietud, no solamente en las sociedades de cardiología a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los pacientes no se cuidan. Entonces, lo que hemos tratado y lo que estamos tratando ahora es de hacer prevención cardiovascular. ¿Cómo deberíamos suplementar también el tema del corazón? He escuchado mucho que el tema del omega 3 podría ayudar o quizás otras vitaminas o otros alimentos que podrían ayudar a una buena salud cardíaca. No necesariamente. Lo más importante es primero tener una buena alimentación. No, buena alimentación. Hacer tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, hacer un ejercicio de rutina, evitar el tabaco. No necesariamente yo voy a tomar esta pastilla y esta pastilla es la que a mí me va a hacer bajar el colesterol y los triglicéridos. Entonces, es importante saber qué es lo que estamos comiendo, qué tipo de ejercicio estoy haciendo, cuánto me mantengo con eso. Y entonces, eso nos va a ayudar a cuidar nuestro corazón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Tratando de enseñar a las personas a cuidar su corazón. Y cómo enseñamos con estas cosas, a más de la educación en nutrición, a más de decirte, trata de hacer ejercicio y mantenerte, tratamos de que esto se mantenga para evitar los riesgos cardiovasculares. Doctora, ¿cuánto influyen los genes? ¿Qué es lo que pasa? Si mi mamá tuvo diabetes y mi papá presión alta, normalmente mucha gente dice, no, es que mi mamá ya tuvo diabetes, mi papá sufrió del corazón, no, también me va a pasar esto a mí. Se habla también de la epigenética, también depende muchísimo de mi estilo de vida para yo abrir ese candadito que podría estar ahí guardado y bien cerradito si yo me alimento bien, si yo hago ejercicio. No tiene por qué abrirse si yo estoy haciendo, o al menos en un alto porcentaje, si yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Pero claro, mucha gente dice, no, es que mi familia ya tuvo, entonces no importa, yo igual voy a tener. Así que, ¿para qué me cuido, para qué hago ejercicio si igual me va a pasar? No, es muy importante, yo sé que eso es una cosa que tú tienes y la llevas, entonces lo importante es evitar eso y cómo hacemos teniendo los cuidados para cuidar mi corazón. Y una manera de cuidarla es, a ver, voy a comenzar a hacer ejercicio de rutina, voy a cuidarme mucho en la alimentación que tengo, voy a evitar el tabaco, entonces eso me va a ayudar mucho. Doctora, cuéntenos un poquito cómo son las estadísticas de inoperaciones cardíacas en Ecuador, porque claro, Ecuador al tener una gastronomía muy deliciosa, también tenemos altos índices de diabetes, mucha gente que tiene problemas cardíacos, y realmente estas operaciones son costosas, y claro, el IES también tiene que realizar tantas operaciones al día, de operaciones cardíacas, de bypass, de muchas cosas, más o menos cuánto es el número de operaciones que se realizan más, y que tienen algo estimado, o de operaciones que, o cuánto puede llegar a costar una operación del corazón en Ecuador. Porque claro, no cuidamos mucho nuestro corazoncito acá en Ecuador. Es que eso depende de muchísimas cosas, depende del tipo de enfermedad que tengas, qué es lo que se te va a cambiar, si vamos a operar válvulas, si no vamos a operar válvulas, si vamos a hacer un cateterismo cardíaco porque tuviste un infarto, si vas a ir a cirugía cardíaca para revascularización miocárdica, entonces son muchas cosas para decirte, no, todas las enfermedades, son tantas enfermedades, son varias enfermedades que nos llevan a cirugía cardíaca. Entonces, averiguales el objetivo de esto. Entonces, evitemos llegar a cirugía cardíaca. Claro. Entonces, ahorita lo que nosotros como sociedad estamos haciendo es tratando de prevenir, y unas maneras de prevenir es educando a las personas, no solamente en cuanto a nutrición, sino además de educar a nuestros estudiantes para que nos ayuden con esto, también educar a la población. Y incentivar, y una manera de incentivar es hacer ejercicio. Por eso, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología está ahora incentivando e invitando a la Carrera del Corazón. Perfecto. La Carrera del Corazón es el día 29 de septiembre, es este domingo, consta de dos etapas, una que es una caminata de 5 kilómetros para las personas que no hacen ejercicio de rutina, y la otra es una carrera de 10 kilómetros. Ok. Yo creo que es una cosa rescatable que tenemos ahora, que vamos a tener dos equipos de reanimación cardiopulmonar. Vamos, la primera carrera cardiosegura de nuestro país, porque estos dos equipos son gente que está especializada y activada para hacer reanimación cardiovascular, para prevención, además tienen unos aparatitos en los cuales pudimos conseguir, que son una, que se llaman DEAS, que nos ayuda a si el paciente tiene una arritmia, a reactivar el corazón y poderse trasladar lo más rápido posible. ¿Dónde puede inscribirse la gente para la Carrera? Tienen que, están en todas las redes sociales, en la sociedadecuatoriana de cardiología.com.es, están todos invitados, acompáñenos y vengan con nosotros para apoyar esto. Además, es importante que sepan que este año nosotros estamos ayudando a dos fundaciones, la Fundación Metro Fraternidad, que ayuda mucho a los niños para cirugías cardíacas y también para poca gente que tiene necesidad, gente que tiene necesidad de marcapasos, que tiene bajos recursos para poder alcanzar estos procedimientos. Y el albergue San Juan de Dios, que son gente de tercera edad, que ustedes lo conocen, y que les vamos a tratar de ayudar lo más que podamos. Entonces, lo más importante de todo esto, es que esta carrera es benéfica. Gracias. Qué chévere. Y no solo va a ser deporte, también va a conocer bastante de cómo llevar una buena salud, de cómo cuidar nuestro corazoncito, que es importante, ayudamos, va a instruirse, va a aprender, va a ser deporte. Esto va a ser el 29, domingo 29, ¿verdad? Sí. El domingo 29. Entonces, ya saben, las inscripciones están abiertas, puede consultarlo para que se pueda inscribir y pueda vivir de esta fiesta deportiva. Queremos agradecer la presencia de la cardióloga Tana Padilla el día de hoy con estas enfermedades cardíacas y cómo prevenirlas y cómo mantener un buen estilo de vida. Muchísimas gracias, mi querida Tania. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Siga escribiendo la pregunta del día, por favor. Ya venimos. Gracias. Seguimos, 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 seguimos con mucho más de Saboreando la Prueba. Recuerden que estamos preparando una guachile de estilo Mazatlán. Mazatlán, digo no, Mazatlán. Y los ingredientes son muy pocos y son muy fáciles y muy sencillos de utilizar. Así es que, paso número uno, ya abrimos cada uno de estos camarones así, muy bien abiertos, así como una mariposita para que fácilmente se desnaturalicen. Entonces, el paso número uno, siempre que hacemos desnaturalizamos con sal y limón, es poner la sal para que la sal se impregne bien. Entonces, ponemos una buena cantidacita de sal. Vamos a ir mezclando. Ya voy a buscar, se me ha olvidado sacar la cucharita por acá, la cucharilla o paletita. Entonces, miren, ¿no? Que se impregne bien la sal, que es la que nos va a ayudar, al igual que la pimienta negra. En este caso, miren, que se pegue bien la sal, la pimienta. Y le voy a poner un poquito de ají chipotle, que me encanta. Para mí es uno de los chiles más ricos que hay en el mundo, porque es ahumado, ¿no? Entonces, le da un toque de sabor riquísimo. Se lo encuentra ahí en cualquier supermercado. Si no lo tiene, no es que no le va a salir bien, simplemente no lo pone y listo. Entonces, miren. Y también dependerá del nivel de picante que le guste a cada quien. Este en particular no es que es exageradamente picante, pero sí le aporta ese saborcito ahumado muy sabroso, ¿no? Entonces, miren, ¿ya? Listo. Se va pegando esta maravilla, va mezclando. Y siempre es importante, esto lo hago yo siempre, primero poner la sal. Y como va con el limón mezclado, es espectacular. Bien. Perfecto. Paso número uno, entonces. Sal, pimienta, poquito de chipotle y dejamos esto ahí. Ahora sí estamos ya en el proceso de exprimir los limones. Como ven, cortamos solo un tercio del limón para no llegar a cortar la semilla, que es lo que va a arrojarnos del amargo. Entonces, un breve exprimido. No sacamos del amargo del limón. Vamos sacando esta maravilla de zumo de limón. Y vamos a ir haciendo esta maravilla de preparación. Correcto. Ah, yo juraba que me iban a ayudar los guaguas. Perfecto. Siempre olemos los limones, ¿no? Sí se llega a oler cuando a veces está un poquito torciendo el limón, ¿no? Así medio como un sabor medio raro. Entonces, uno sí detecta. Si ven, está bueno, el buen limón, chico. Ya vas dando, ¿no? Sí sale su buena cantidad. Miren, sacamos el limoncito. Y ya voy a ir poniendo esto en la licuadora. Como les dije, esto no va a tomar mucho tiempo el empleo de la licuadora, porque el objetivo es ahorrar también energía. Listo. Vamos a poner esta primera parte del limón acá. ¿Correcto? Miren esta maravilla. Vamos por acá. Y luego volvemos a la cocina, jefita. Miren, voy a poner el limón. Y voy a poner ya un poquito de esto. Ya la tabla está perfectamente lavada. Y voy a empezar a poner, miren, las puntitas de pepino. Lo voy a llevar acá también. A la licuadora, junto con un poco de este hermoso jalapeño. Esto será también a gusto, como les decía. Poner un poquito de jalapeño, pero siempre evitando las semillas, que eso es lo que hace que sea picantoso, ¿no? Limitamos la avenita, la semilla también. Vamos a poner, creo yo que estos dos pedacitos son más que suficiente de jalapeño. Y vamos a ir probando. Jalapeño, que le va a dar color. Y cilantro. Y cilantro. Perfecto. Limón. Limón. Jalapeño. Cilantro. Y le voy a poner, de hecho, un poco más. Y pepino, ¿no? Y jalapeño. Y pepinino. Y cilantro. Y cilantro. Y jalapeño. Y limón. ¿Ya? Y miren, esto aún la quita. Y le voy a aumentar más limón nada más. Ahora, con esto, cubrir nuestro aguachile para que se vaya preparando. Y le vamos a poner también un poquito de sal acá. Y vamos a ir probando para que esto haga. Su función de desnaturalizar. Voy a aumentar un poquito más limón porque esto deberá cubrir nuestros camarones hasta que se desnaturalicen. Gordito, usted lo pregunta. ¿Cuál es la diferencia de desnaturalizado y cocinado en agüita? Esa es una cocción ya en hervor, pues. ¿Pero cuál es la diferencia en textura? No hay mucha diferencia en cuanto a textura. Es más bien la preparación. Sabor. La preparación sí varía quizá un poquito el sabor. Van a ver, ya van a probar como queda el aguachile. Camarón sí no he probado. Se van a ver. Listo, entonces. Yo solamente voy a hacer un poquito más siquiera hasta acá porque lo que necesito es cubrir perfectamente bien el camarón. Luego eso, cebollita picada, ya lo saben, solo lo vamos a lavar nosotros en agua fría, agua con limón y con hielo y queda súper bien. El pepino vamos a cortar en medias lunas, de esta manera también, para acompañar la preparación. Igual vamos a hacer con, mire, con el aguacate. ¿Listo, Martín y Quintana? Dele. Ya, pues que le tengo una buena recomendación yo también, gordito. Colabore. Oye, yo de usted, gordito, sí le echaría un poquito de pepas para que pique, para que pique, porque así nos gusta el picantito acá. Pero bueno, también nos gusta esta gran recomendación que les traemos a ustedes, sobre todo. Cari, le tengo ya guardada su gloranta, porque si sientes molestia, en la garganta tienes tos, te duele por la gripe y todavía no has probado gloranta, ¿qué esperas? Gloranta te ofrece tres presentaciones, Kion, Hedera Elix y Propolio y Miel. Tres ingredientes, tres sabores, tres soluciones para calmar rápidamente tu garganta. Ya sabes, si te duele la gargantita, gloranta, alivia rápido tu garganta. Me encantan estas recomendaciones. Y a continuación se vienen otras recomendaciones que les traemos, sobre todo en estos cortes de luz. Importantísimo consejitos de seguridad para mantenernos todos seguros. Se viene el gatito, perdón, el datito. Así es, momento de el datito 1021 de la mañana. Medidas de seguridad a adoptar durante los apagones. Queremos dar la bienvenida al coronel Joan Luna, es vocero policial del Distrito Metropolitano de Quito. Por supuesto, hablar de estos consejos es súper importante y ponerlos en práctica. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Paquito también. También, hijo. Hola, Paquito, buenos días. No lo nombra Paquito, que está pintado. Permíteme, Quintana, por favor. Perdón, Paquito, así es. Qué gusto, Paquito, qué gusto tenerte aquí en el programa. Nos encanta que nos visites porque siempre que Paquito viene, viene con todos esos consejos que nos van bien. Vamos después de un ratito a preguntarle a Paquito, por ahora al coronel. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cuáles son esas medidas importantes y primordiales que como ciudadanos debemos adoptar antes de que se vaya la luz, por supuesto? Muy buenos días, Martín, qué gusto. Karina, qué gusto. Muy amables por invitarnos. Reciban el saludo de mi comandante general, Víctor Hugo Zarate Pérez, de los 58 mil hombres y mujeres policías que día a día hacemos un mejor país. Y muchas gracias por este espacio porque sí, durante estos últimos días, ustedes lo saben, la palabra de moda se convirtió en apagón y en seguridad. Recuerden que nosotros en el 2020 teníamos una cultura de salud diferente. Hoy ustedes me saludaron de puño porque cambiamos los hábitos después de la pandemia. Hoy tenemos hábitos nuevos que tendremos que realizarlos en el tema de seguridad. Y aquí van los tips que ustedes me hacían hace un momento de la pregunta, ¿no? Es importante que nosotros primero conozcamos el concepto básico de seguridad, que es estar libre de cualquier riesgo. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que hacer es que la comunidad se pueda unir con la policía. Aquí los tres actores que nosotros tenemos en seguridad es autoridades, quienes ya desde el día de ayer el COE nos ha emitido nuevos puntos que tenemos que nosotros realizar desde hoy. En un principio pensábamos que desde hoy lunes íbamos a tener un apagón total desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, ha cambiado la forma. Y ustedes les invito, por favor, a que cada uno revise en páginas oficiales cuándo tienen los apagones según su sector. Está georeferenciado los apagones que vamos a tener no van a ser totales, van a ser parciales. Y han cambiado desde el día de ayer domingo hasta el día viernes a las 06 horas. Claro, eso es importantísimo, estar chequeando siempre las páginas oficiales del tema de los apagones. Aunque bueno, hemos leído mucha gente que ha tenido molestias con eso, pero siempre estar bien informados. Pero ahora sí, empecemos ya con estos tips de seguridad. Porque claro, últimamente, bueno, según avanza la tecnología, nuestros lugares han vuelto más digitales, más tecnológicos. Cosas que pueden fallar ahora sin la luz y nos toca volver a la antigua. Y dijiste, ¿cómo lo hacía papá? El candado, ese tipo de cosas. ¿Cómo cuidarnos mejor? ¿Qué recomendaciones nos traes? Bueno, excelente, porque nosotros acá como Policía Nacional tenemos algunos tips de seguridad que van a servir. Primero, hace un momento tú hacías la consulta, Martín. ¿Qué pasa si es que tengo un portón eléctrico? Claro. Qué bueno tener dispositivos de seguridad y más que todo nosotros de hacer con nuestra familia algún tipo de situación real de que podamos necesitar. ¿Qué va a pasar si es que se va la luz y mi padre, mi familiar se encuentra cercano a la casa y necesita utilizar el portón? Yo debo saber cómo opera un portón de forma manual. Si se le baja nomás del ganchito ahí, ¡tac! y ya sirve, ya sabré nomás, vea. Perfecto. Uno que ha tenido un portón eléctrico, lo difícil es llegar. Pero hay que hacer la prueba. Ay, ay, ya lo deja amarradito nomás para hacerle así. Correcto, hay que hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo, hay cinco tipos de seguridad, ¿no? Humana, natural, física, que nosotros podemos ya revisar. Electrónica. Si yo tengo cámaras de seguridad en mi casa, debo saber si el fabricante tiene algún tipo de situación para que pueda operar sin energía eléctrica. Muchas cámaras de dispositivos de seguridad que tenemos en nuestras casas operan sin energía eléctrica una cierta cantidad de tiempo. Recuerden que el ECU 911 va a tener habilitadas todas sus cámaras y el sistema ECU 911 va a estar operativo. Ya hicimos la prueba la semana pasada, el 100% con nuestras cámaras y podemos llamarle. ¿Qué estamos pidiendo como Policía Nacional? Que activen sus chats comunitarios. En todo el sector nosotros tenemos gente que ha activado conjuntamente con Policía Comunitaria los chats comunitarios. Y en ese sentido lo que pedimos es que se adhieran a este tipo de situación. Además, que revisen la seguridad física que tenemos en la casa. Puertas, ventanas, seguridad que tenemos extra. Con ese tipo de situaciones nosotros podemos enfrentar de mejor manera. Además, si tenemos dispositivos electrónicos que ya se encuentran cargados, como linternas, como radios, utilicemos eso. Los teléfonos sí van a funcionar, pero no al 100%. Es posible que estén limitados por las repetidoras. Sin embargo, las operadoras han garantizado que muchas de las antenas van a funcionar. Y en ese sentido la policía también está garantizando que los sitios estratégicos funcionen. Puertos, aeropuertos, mercados, abastecimientos de combustible. Y las carreteras que nosotros tenemos como corredores seguros se encuentran garantizadas por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Paquito, cuéntanos un poquito qué tan importante es hablar con los vecinos. Qué tan importante es conocerse con los vecinos y tener este diálogo para saber y estar pendiente. Yo creo que entre todos nos podemos ayudar y pueden funcionar las cosas mejor. Para todos es incómodo lo que está sucediendo. Porque no creo que a alguien le guste lo que está sucediendo, pero si nos conocemos con el vecino de al lado, si hablamos con el vecino, pueden facilitarnos un poco las cosas. Con las vecinas también. Con las vecinas. Hay que aprovechar y sacar el número de las vecinas. Es un buen momento. Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Cuéntanos, Paquito. Claro, mis amiguitos. Muy buenos días, buenos días. Estamos aquí. Agradecemos la invitación aquí a Saboreando la Mañana. Estamos muy contentos, muy contentos de visitarles. Y sí, justamente queremos hablar de solidaridad en estos tiempos en los cuales los apagones nos están causando algunas dificultades. Pero siempre debe estar presente la solidaridad entre vecinos y vecinas. Recordemos que si nuestro vecino a lo mejor tiene algún inconveniente, siempre estaremos nosotros ahí presentes para a lo mejor no podremos intervenir directamente. Pero sí podremos realizar una llamada al 911, llamar a la Policía Nacional para que puedan llegar las unidades a colaborar a nuestro vecino, a nuestra vecina. Eso es importantísimo. Y bueno, también las nuevas generaciones de las cuales yo me sumo, ya no tenemos el famoso teléfono de casa. Yo ya no tengo teléfono de casa. Entonces puede dañar el tema de la operadora de los celulares por el tema de las repetidoras. Y claro, yo ya no tengo teléfono en casa como para marcar. Entonces siempre es importante tener la ayuda de un vecino, que es cualquier cosa vecino. Yo sé que usted tiene el teléfono todavía para llamar a la policía, al ECU-911. ¿Qué pasa también con el tema del alumbrado eléctrico en las calles? Bueno, al tener nosotros la oportunidad de saber ahora con anticipación cuáles son los sectores que van a ser considerados para los apagones, nos permite a nosotros reorganizarnos nuestra fortaleza. Y los 47 mil efectivos policiales destinados para enfrentar este tipo de estiaje nos va a permitir a nosotros reestructurarnos y atender de mejor manera la demanda de policía. Nosotros tenemos áreas con problemas crónicos y eso la gente sabe, donde se ha focalizado el delito. Vamos a tener mayor presencia policial. Vamos a disponer de todos nuestros recursos logísticos. Y pues como decía hace un momento, va a haber convoys que acompañen al tema de la transportación, al tema del abastecimiento, al tema de que la gente cuando se traslada a los puertos, a los aeropuertos, que es fundamental porque el país sigue trabajando. Nosotros garantizaremos que ese tipo de trabajo se lo realice con total normalidad. Aquí nos preguntan, buenos días, ¿cuál es la página oficial para informarse sobre los cortes de luz según el sector? Bueno, qué buena pregunta porque eso nos hicieron también en la mañana, en otro medio de comunicación. En Quito es la empresa eléctrica Quito, que es la página oficial, que es el administrador de electricidad en la ciudad de Quito. Cada uno tiene que ver cuál es su administrador de energía eléctrica en su región o su sector. Entonces nosotros, según la región, tenemos que acercarnos a nuestra página que nos provee este servicio y poder saber cuáles son los sectores. Eso es importantísimo saber cuáles son los sectores, ¿no? Porque a veces yo en algunos pertenezco a otro sector, pero en otros pertenezco a otro sector. Y yo creo que la empresa eléctrica sí es mucho más detallada. Entonces ahí puede encontrar su sector, porque claro, a veces yo puedo entrar en Iñaquito y a veces entro en otro por acá. Entonces ahí lo encuentra mucho más detallado y usted también ya va conociendo un poquito más. Paquito, por favor, dale consejos a la ciudadanía que nos ve en ese momento. Sí, niños, grandes, jóvenes, a todos, porque todos estamos afrontando esta situación. ¿Cuál sería tu consejo para todos? Sí, mis amiguitos, en esta mañana queremos dejarles a nuestros niños también la recomendación importante de que, miren, en este momento vamos a estar utilizando, en algunas de nuestras casitas vamos a estar utilizando lo que son velas, ¿verdad? Sí, es verdad. Debemos darle un trato especial a las velas. Los niños y niñas, por favor, mantenerse siempre alejados de ellas, los papitos y mamitas, ubicar estas velas en sitios estratégicos, los podremos llamar así, en los cuales estén seguras estas velas y no puedan ser o causar un daño a nuestro domicilio o a nuestros niños. ¿Cómo sería el manejo, Paquito, de utilizar una buena vela? ¿Tenemos que ponerla en una base? ¿Qué tipo de vela nos recomiendas? En una base grande, ¿no? Porque para que se puede tumbar, se puede caer. ¿Qué nos recomiendas, Paquito? Obviamente debemos utilizar una base, una base, si fuese posible, de cerámica, ya sabemos que la cerámica no... Aguanta el calor. Claro, aguanta mucho el calor. También debemos ubicarla lejos de materiales, los cuales puedan ser inflamables, como madera, lejos de las cortinas, tal vez, lejos de los sillones, los cuales pueden ser fácilmente inflamables. Y también, un poquito alejados, un poquito altas, las cuales van a estar alejados de nuestros niños, que algunos son pequeñitos, y por la curiosidad van a acercarse, o tal vez por ver la velita ahí encendida, van a acercarse y a causar alguna situación incómoda en nuestro domicilio. Muchísimas gracias, Paquito. Buenos consejos que nos está dando. Así es, y muchísimas gracias también al coronel Joan Luna, vocero policial del Distrito Metropolitano de Quito, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y tome en cuenta todas estas recomendaciones, tome en cuenta cada uno de estos consejos, y siempre estar súper pendiente de familiares y vecinos. Como decía, si se va la luz, ¿a quién puede ayudar abriendo el garage para que, por supuesto, la persona no tenga que bajarse, entrar, abrir? Sabemos que eso es mucho más propenso y más fácil para la delincuencia. Así que, entre todos, es importante ayudarnos. La solidaridad es súper importante en estos momentos. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante, ¿cómo afecta el eclipse lunar de Pisces y Virgo? Al resto de los signos, Carlos Aguilar ya se encuentra aquí. Así que, si tiene alguna duda, alguna pregunta, ya sabe, la puede hacer a nuestro WhatsApp. Pausa comercial y ya regresamos. Muchísimas gracias. Gracias, Paquito. Muchísimas gracias. Ya estamos a hablar de qué gordito. ¿Cómo va ese agua chile? Aguas, aguas. Aguas, aguas con el chile. Vamos a ver, venga. Ve cómo se está desnaturalizando, ¿no? Miren cómo va tomándose rosadito ya. Se va tornando rosadito, ¿no? Recuerden que es el verdoso igual, ¿no? Sí, 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 miren, porque aquí licuamos pepino, hierbita, o sea, cilantro, le pusimos jalapeño, le puse un pedacito del corazón de la cebolla también, el pepino o pepinillo, como le llamamos también, el cilantro y un pedacito, le puse un trocito de ajo, sal también un poquito, y ahora se está desnaturalizando en este cítrico, ¿no? Tornito, miren. ¿Y en México lo comen con tortillas, me imagino, o con totopos? Puede poner un totopito, sí, sin ningún problema, pero nosotros estamos acá, nosotros le podemos poner un chiflecito para darle nuestro toquecito, ¿no es cierto? Tiene que ser con chifle. Lo que voy a hacer yo, miren, la cebollita picando lo más finito que se pueda, así, sin problema, y la vamos solamente a lavar bajo agua fría, o manteniéndola, echando una lavada así, en agua fría, y luego, si se puede, ponerla en agua con hielo nada más. Entonces, se cortará esta maravilla de pepino también de esta manera, y luego con el aguacate también decoraremos, así es que no es muy... No es tan complicado. ¡Ay, no! Ahí está aquí, quinta la azufre en el chiche. Se me rechinan los dientes. Y yo en la tabla. ¡Ay, qué bien! A mí este no me hace nada. Basta, este va. Vean de la garganta, les pasa lo mismo. Gloranta. Sí, necesito gloranta, regálame una gloranta, por favor. De la garganta, si es tan gentil, eso me va a ayudar. Hay que me ayude a mi garganta. Claro que sí, siempre. Entonces, listo, prácticamente la receta, como pueden apreciar, está lista. ¿No? Algún día la jefa va a comprar una mandolina y no estará... ¿Una what? Una mandolina. La que es así. Y cae. ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, porque eso es lo más preciso que puede haber. Yo conozco a alguien que sabe vender unos así en televisión. Exacto. Ajá. Láigame una a mí también. Presenta al pana, es bien guapo, ese mundo. Guapísimo. Buena gente. Ahí está. Listo, con esto es más que suficiente porque no es que va lleno de cebollas. Bueno, es de un toque sin cebollas. Es fuerte. Casi una palabra. Casi se va. El rabete de la cebolla. Se fue el rabete. Sí. Casi le va un... El culantro. Exacto. Ajá. Exacto. El culantro, ahí está, está acá. Le lavamos un patito abajo. Muchas gracias, güey. Nada más, ahí le echaba. ¿Cuál le tocó? Era elix, propol y miel. A mí me tocó de... ¿Calea real? Jengibre y mentira. Ay, qué rico, rico. No lo encontraba, ¿dónde estaba? Para que... Ahí está. Lindo. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces ya más adelante haremos solamente el emplatado de esta maravilla, ¿no? Perfecto. Alguien se va a quedar con aguacate, creo, el día de hoy. Yo me de gracias, los amo. No, siempre chiquito compra un aguacatito para mí. Bueno, y este de México se le sirve en el hualcahual. ¿Cómo es? Molcajete. Molcajete, aquí se llama el mortero. Aquí le vamos a poner en un... Aguacate con azúcar. Aguacate con azúcar, jefa. Así lo come en Brasil. Ahora entendemos muchas cosas. Así lo come en Brasil. Sí. Algún día está de hacer el famoso helado de aguacate aquí en Sazona Prueba. A ver, ¿qué opinan? Aguacate con chocolate negro. Y con azúcar. Y chocolate negro. Está de hacer en una prueba. Perfecto. Sí, 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 cuando se normaliza el tema de la luz. Y a la jefa nos acaba de decir. Listo. Está de probar. Acá tenía una cucharita para probar el juguín. Si no está muy picante, sí. ¿En este lo va a servir bonito para echar una lavada? No, no, todavía no. Todavía no lo vamos a servir. Lo vamos a hacer en uno un poco más abierto. Lo vamos a servir. Dicho esto, nos vamos a vibrar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Claro! Ya, vayan, vayan. Yo voy a buscar esto en qué plato. Ahí vamos. Vaya. ¡Vaya! 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 ¡Alto! Le queremos dar la bienvenida también a mi querido gordito que venga. Venga junto a nosotros para ver cómo está. Para que venga a vibrar. Que a la que venga a vibrar le queremos dar la bienvenida a nuestro querido Carlos Aguilar. ¿Cómo afecta el eclipse lunar al resto de los signos? Exactamente. ¿Pero cómo afecta de Pisis y Virgo, creo que es? No. ¿Pisis y Virgo? O sea, en realidad es el eclipse lunar. En realidad es Pisis, ¿cómo se llama? Y un eclipse en Pisis, para que la gente entienda, es porque la Tierra está en el medio, por decirlo así, o se intromete entre el Sol y la Luna. ¿Cuánto dura? Es como la parte del medio. No, eso empezó el 17 de septiembre. ¿Hasta? Pero el efecto dura dos meses. Ah, ya, ya, ya. Y ahora, por ejemplo, la Luna, ¿qué significa en este caso? Ya, no, no, o sea, la Luna en Pisis en este caso. Es todo lo oscuro que nosotros tenemos, los deseos profundos, los deseos prohibidos. Pero mezclado con Acuario, ya, que es lo que nos corresponde ahora, es como más loco, porque Acuario es el signo de la locura. Entonces, imagínate, sale lo más loco, lo más loco, lo más prohibido que tienes dentro. Entonces, por ejemplo, y antes de entrar en eso, para Ecuador, ¿qué leo? Pero justamente este problema con este, ¿cómo se llama? Con este tema de la Luna, genera que no haya tantas lluvias también. Es todo lo contrario, ¿ya? Se traba también el tema climático con eso por este tipo de eclipses. Pero, por ejemplo, para los signos de Aries, ¿ya? Que son signos de fuego. En este caso lo hace ser muy emotivo, muy llorone, muy analítico de las cosas, muy negativo. A los Aries. Hay Aries, ¿ya? ¿Y quiénes son de Aries del 21 de marzo al 20 de abril? Y ellos generalmente son más positivos, son más competitivos, pero ahora están con mucho drama, ¿ya? Y están con cosas del pasado, ellos no son tan emocionales, pero ahora sí te manipulan con culpa y están molestando con eso y eso les va a durar por lo menos hasta mediados de octubre, ¿ya? Económicamente no es tan bueno, es un poco, se retraba un poco el tema, pero ya cambia en octubre para ellos, desde la primera semana. En cambio, por ejemplo, para Tauro, que es un signo de tierra, ¿ya? Regido por Venus en este caso, los Tauro son del 21 de abril al 22 de mayo, 21 de mayo. Ya, justamente, Tauro sí se favorece con este eclipse de luna en pisa. Porque Tauro, como es un signo de tierra, es más sensible a esto, a los cambios emocionales. Entonces está, ¿cómo se llama Tauro? Está mucho más profundo, su parte, su fuerza emocional está poderosa, le va bien en el trabajo, está sacando las cosas adelante, está haciendo un apoyo familiar para todos. Por lo tanto, viene bien para Tauro, ¿ya? Que es uno de los pocos signos. En cambio, Géminis, que es un signo regido por Mercurio, que es su planeta regente, en este caso Martín, como es el planeta de las comunicaciones, se frustra otra vez, porque todo es con manipulación, todo es con culpa, todo es negativo, las cosas se... ¿Y qué es lo que hace Géminis? Se aleja. Géminis ve problemas y dice, no, después me meto. Entonces, es como que Géminis deja para adelante, pasa la hoja. Eso me gusta de los Géminis, que son prácticos, cuando ven estos temas dramáticos, lunares sobre todo, pero también sale el tema de la amante. Los Géminis les nace como la... y bueno, ¿y qué pasa si llamo a mi ex? ¿Y qué pasa si llamo hasta amiga? ¿Y qué pasa si experimento esto? Martín, 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 sonríe. La curiosidad emocional a los más afectados son los Géminis. Así que mucho tema... Chiquita, no me llames, yo te llamaré, bebé. Temos temas de infidelidad, así que si te escribe Martín, es por el eclipse en luna, de Pisi. Vamos con cáncer, que es un signo de agua regido por la luna, ¿ya? Justamente los cáncer son favorecidos también por este eclipse, ¿por qué? Porque ellos siempre están con el tema profundo y el tema emocional, más bien les encanta manipular con eso, pero también les va bien en los negocios, está bien con el tema de las inversiones, también a nivel familiar, están recién recuperándose los temas de pareja, por lo tanto, este es como un espaldarazo, porque cáncer es uno de los signos más brujos del zodíaco y le ha servido este eclipse lunar. En cambio, por ejemplo, a los Leo, que son desde el 22 de julio al 21 de agosto en este caso, que es un signo de fuego regido por el sol, están súper frustrados, apagados, negativos, violentos, agresivos, malahondas. O los Leo, por favor, abstenerse de pedir crédito, de pedir favores, de querer casarte, embarazarte, de pedir matrimonio, de hacer, de planificar el viaje. De respirar, de salir, de vivir. Dos semanas, por lo menos. Dos semanas encierrense, Leo. Imagínate cómo influye la luna en el mar, en la siembra, y todos, que nosotros somos 70% de agua, imagínate lo que hacen en un planeta, en este caso el sol, que está en contra de este eclipse, por decirlo así. Entonces se apagan los Leos, que son generalmente egocéntricos, son muy poderosos, pero ahora están bajados. Así que es mejor mantener la cabeza baja y esperar un par de semanas hasta que esto se estabilice. Virgo, por ejemplo, que es un planeta también regido por Mercurio, que es un planeta de Tierra, que es el único Virgo, el único planeta que maneja, el único signo que maneja Pisi. Por lo tanto, los Virgos como que estaban esperando que pasara esto. Como, sí, ahora estamos caos, no hay electricidad, esto es todo el Virgo que se organiza, como que ya estaba preparado para esto, y se lo toma con calma, porque los Virgos generalmente son medio malquenios, y se ponen ansiosos, son un poco locos con este tipo de cosas, pero ahora los vas a ver en paz, serenos, así que pueden apoyar a las demás personas. El Virgo está en un buen momento ahora, y toda esa racha le dura todo octubre. Así que bueno. Vamos a hacer una pequeña pausita aquí. Una pequeña pausa para el resto de los signos. ¿Cuándo? Después de la pausa comercial. Así que si todavía falta su signo, usted quédese ahí quietito, no se mueva. Y si tiene preguntas también, es el momento para hacerlo. Nos vamos a una pausa comercial, y ya regresamos. Se viene un corte. Comercial. Gracias. Asustado. Continuamos con Vibrando Alto, mi querido Carlos. ¿En qué sentido nos quedamos? Vamos con Libra ahora, ya que es un signo de aire, por si acaso regido por menos, igual que Tauro. Los Libras son del 22 de septiembre más o menos hasta el 21 de octubre. ¿Cuál es el problema con Libra ahora? Libra es uno de los peores. Hay muchas parejas de Pisi-Libra. Es terrible esa unión. Siempre es drama porque Pisi te manipula, te chantajea emocionalmente. Libra frío, déspota, no le para bola. Pero los dos se hacen pedazos. Déspota sobre todo. Súper déspota. Porque el Libra indeciso, cuando tú ves el símbolo de la balanza, no es porque Libra sea equilibrado, sino que Libra necesita tomar una decisión. Siempre está con eso. ¿Qué decisión tomo? Pero ¿cuál es el lío? Que ahora también Libra tiene que tener un poco de cuidado. Estas dos semanas, son dos semanas que va a tener una recarga de trabajo, una recarga de presión, pero sale bien librado. Pero el problema es que Libra es la jefa, entonces la recarga de trabajo también nos recarga para nosotros. Libra, ¿qué signo es tu esposo? ¿Qué dice? No, de enero dice, que no sabe. Que no sabe, porque sí. Mejor que no sepa. 13 de enero. Libra en el aspecto emocional va a estar bien con la luna en Pisi. El problema es que el Pisi, como te dije, este eclipse te saca lo oculto, lo prohibido. Y Libra es como, a mí no me molesten con eso. Y Libra sigue su camino. La cosa es que viene un exceso de trabajo, pero ya se calma, después sale bien librado. Y tener una jefa libre es complicado, porque nadie se libra de la jefa. No, pero Libra es justo, es idealista y saca y da la cara por el grupo, no como otros jefes que huyen de la adversidad, pero Libra siempre está de frente. Ahora, por ejemplo, escorpión que es un signo de agua, pero regido por Marte y por Plutón. Es como que fuera un Aries con un Pisi la mezcla de una escorpión. Los escorpiones son del 22 de octubre al 21 de noviembre. ¿Qué pasa? Favorecidos con este eclipse, porque ellos son de alguna forma los que adquieren más poder, poderes para el negocio, para casarte si quieres conquistar a alguien. Más bien, escorpión tiene que tomar la iniciativa ahora. Si tu pareja no te ha pedido matrimonio, si no te ha embarazado, si quieres viajar del país, si quieres emigrar, lo que se te ocurra, escorpión en este momento y tienes todo octubre también para hacerlo. En cambio, por ejemplo, después viene el signo de Esteban Verde Soto, que es Sagitario. ¿Cómo se llama? Sagitario... Se pone nervioso, Carlos. No, mira, a Sagitario se le vienen los problemas encima con este eclipse. Ahí está. Cosas nuevas y todavía empezaba ya. Sumamos unos problemas. Y se suman, pero ¿sabe que Sagitario sale bien librado? Porque la luna, o en este caso los piscis, se llevan bien con los Sagitarios. Pero el Sagitario es negativo y le pone mala onda y dice, no, esto es lo peor. Pero igual va a salir adelante. Esta semana me da alerta, un poco tóxica, pero ya la otra anda bien. En realidad no sale tan mal parado, pero los Sagitarios sí pueden seguir en su actuar normal, en su trabajo, planificando sus viajes, sus amores, etc. ¿Cómo se llama? Vamos con Capricornio, el signo de Cari. Es un signo de tierra regido por Saturno, ya que también tiene un poco Durán, un 30%. Los Capricornios es más o menos hasta el 21 de diciembre, del 22 de noviembre, perdón, del 21 de diciembre hasta el 20 de enero. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Capricornio? Y lo que yo te decía la otra vez. Capricornio siempre sale a la luz la adversidad emocional. Porque Capricornio, lógico, es detallista, es perfeccionista, como no, a ver, pongámosle cabeza a la cuestión aquí, hagamos esto y empieza a sacar su don de mando, de control. Así que adquiere poder Capricornio, brilla en esta oscuridad, por decirlo así, que nos genera. Y es loco, si no es chiste este tema, independiente de la sequía que hay en el país, esto del eclipse ha sido peor para todos, porque justamente no solamente hay sequía aquí, en toda Latinoamérica. Entonces, pero sobre todo, pero ya una vez saliendo este eclipse ya viene la lluvia. Yo creo, primera, segunda semana de octubre y ya estamos con lluvia. Pero lo que voy yo es que igual, ¿cómo se llama? El Capricornio sale favorecido de esto, tiene ideas, se pone más cariñoso, más emotivo, más comunicativo, empieza a ser más generoso con los demás y eso se restribuye económicamente. Vamos con Acuario, que es un signo de aire, el signo más loco del zodíaco. Los Acuarios son del 21 de enero al 20 de febrero. ¿Qué pasa con Acuario? Acuario es como que no planifica los temas emocionales y puede tener sorpresa. Sorpresa en el aspecto de pareja, tiene que tener cuidado con peleas inesperadas, con separaciones, con temas de que te tienes que ir a dormir afuera, divorcio, cosas de abogado, ¿me entiendes tú? Pero todo está relacionado con temas de pareja, porque Acuario siempre es muy desordenado con las cosas internas que tiene. No las planifica y peor las analiza. Entonces Acuario es mejor no empezar a resolver temas de pareja ahora, serte loco, perfil bajo y así sobrevive. Y Piscis, ya que debería ser el más favorecido con esto, está con el tremendo drama encima. Los Piscis están negativos, están llorando, no duermen, tienen ataques de pánico, no quieren comer, están con conflicto económico. ¿De qué fecha son? Claro, los Piscis son del 21 de febrero hasta el 20 de marzo. Y justamente como este eclipse de lunar es en Piscis, ya Piscis saca lo peor, el signo más afectado en realidad con esto del eclipse, pero en el fondo eso les va a durar unos 10 días y de ahí Piscis sale adelante, pero no tiene que resentirse con todo el mundo, no tiene que aislarse. Este es el momento de exigirle a la gente que le ha dado tanto cariño, tanto amor, tanto dinero, porque los Piscis son generosos, de que te ayuden ahora. Pues Piscis a veces es muy orgulloso en ese aspecto, no pide ayuda porque siempre está ayudando, pero Piscis necesita ahora que se le dé una mano porque está siendo muy afectado con este eclipse. Muy bien, tenemos aquí preguntas de nuestros televidentes y dice, hola, mi esposo es del 23 de febrero de 1987, me parece que es Piscis, y yo soy del 7 de septiembre de 1992. Virgo, ¿somos compatibles? Claro, Piscis con Virgo son compatibles, sino que tú eres el mono de agua y él es gato de fuego. El gato con el mono pelean, pero el Virgo domina a Piscis, pero Piscis siempre se está defendiendo. Ahora, como anda en crisis tu marido que es Piscis, tú como Virgo dale soluciones, dile cómo te hagan el amor, dile hacia dónde van las relaciones, qué tienen que invertir. Ahora es el momento de poder manejar un poco el tema económico de tu pareja porque ahí está tu problema con él. Carlos, ¿en este eclipse qué es recomendable hacer? Porque hablamos de lo que deberíamos evitar, pero ¿qué sí podríamos hacer en este eclipse? Primero irte la paranoia, por ejemplo, ya. Y yo esté pensando que ya esta mesa es blanca, pero de ahí uno puede armar una historia que no tiene nada que ver con la mesa. Y eso pasa en la noche. Entonces, es loco porque justo ahora que nos van a cortar la luz en la noche, como que no vamos a tener mucho tiempo de estar con el celular, pero no hay que ser tan nocturno en estas dos semanas. Ya, en general, porque estos eclipses te afectan en la noche. Aquí nos dice, buenos días chicos hermosos, lindo inicio de semana, muchas gracias, igual para ti. Por favor, ayúdenme, soy del 28 de marzo de 1996 y estoy en planes de embarazarme. ¿Es o no el tiempo? Mira, ella es rata de fuego, pero es aries, ¿ya? Y buena tu pregunta. El dragón, que todavía está en el año el dragón, que es el signo del animal de Esteban Verde Soto, el dragón ama a la rata en este aspecto, ¿ya? Porque la rata es trabajadora, independiente, sale adelante. Yo pienso que tú no te escapas del embarazo. Desde enero a febrero ya estás embarazada. Pero tienes que entender que no te acelere, como eres aries, tómatelo con calma. La cuestión viene porque viene. Nadie te lo va a negar. Buenos días, los que son nacidos el 9 de febrero de 1989, ¿qué signos son, por favor? ¿Y cuál sería el signo recomendado para casarse? Mira, en este caso de acuario, ya, pero tú no eres serpiente de tierra como pareciera en ese año. Vas a ser dragón, a dragona de tierra. Porque ahí en ese año cambia el 13 de febrero a recién a dragón. Entonces, perdón, recién a serpiente, tú eres dragón. Pero como eres acuario, búscate una persona sagitaria, un gémini. Puedes buscarte también una persona virgo o, por último, un leo. Pero no salgas de eso porque si no, pagarás karma. Última pregunta, ya no podemos responder más. Dice, buenos días, le saluda Gloria. Mi signo es de Scorpio y mi esposo Capricornio. ¿Somos compatibles? Un fuerte abrazo. Compatible, pero el hombre Capricornio es el cremo de tacaños, peor que los tauros. Tenés que sacarle el billete. Aprovechemos ahora que anda generoso Capricornio y trata de decirle que renueven el carro, que hay que arreglar la casa, que necesitas plata para tu hijo. Pero el único problema que tienes con él es la química sexual entre Capricornio y el escorpión. Excelente o no, cariño. Sí. Claro. Ya. Bueno, lo invitamos a mi querido Carlos Aguilar a que venga a disfrutar una guachile de mi querido gordito. Siga, Carlos, por favor. Pañero del dragón. El dragón se ha lucido hoy en la cocina. Cuente, dragón. Pinta bien eso, dragón. El dragón. El dragón. El dragón. Cuéntenos, gordito, ¿cómo va? Hola, bebés. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estáis, chiquillo? Bienvenido a Sazona Prueba. ¿Qué tal esas fiestas patrias, cabrón? Todo sanito. Todo sanito. Todo sanito, cabrón. ¿Cómo se siente con el eclipse? ¿Qué cocina mejor? ¿Qué me dijo Bea que se me vienen cosas medio extrañas? Extraña nomás, pero no mal. Ay, ay, ay. Para poder resolver alguna otra. Al final ya puse la cebolla, miren, ya en los últimos minutos, la cebollita para que vídeo se curta, ¿no es cierto? Claro. Pusimos ya el pepino también por acá. Listo. No ve lo gordito. Listo. Sí, ya sabe, con su permiso. Más limoncito va a querer usted seguro, de seguro. Yo por eso me cogí el de limón. Pruébele, pruébele. A ver, vamos a ver ahí. Esto tiene que curtirse no menos de media hora hasta que ya vean ustedes que está perfectamente y ya está. Se lo sirve acá, sí, como está acá. Lo sirve así, ¿no? Con pepino, miren. ¿Qué otro cebollita de limón se le puede poner? Le voy a buscar una porción. No, el pulpo es complicado, ¿no? Eso tendría que estar ya precocido. Entonces, ¿qué sería? Solo camarón. Pescado, ¿no? Con pescado, sí, pero ese se desnaturaliza mucho más rápido. Se lo hace aparte, preferible para unirlo. Perfecto, miren. Muy bien. Aquí ya estamos. Sí, va a ser compañero usted. Puedo seguir al doctor Carlito. Sí, vale, por favor. Yo que estoy tan delgado. Le tengo de cucharita también. Le voy a poner un poco de pepino, le voy a poner un poquito de... Pepeolita. ¿Y eso para celebrar el 18? Ah, el 18. A ver, usted siga hablando, quiero. Vamos a ver acá. Doctor. Agradecer a todo el público maravilloso. Tarta, palta. Salsita para la palta. A ver, dice usted que a mí me hará falta limón, bebé, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, limón para... De la mano del mejor gente del país. El pepinillo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, es cierto que usted está sin desayuno. Se puso más camarón que... Se cogió todo el jugo. Yo aprovecho para desayunar, almorzar, agradecer al público. Y si se puede llevar algo también, se lo agradezco porque no sé si ya llegó la luz de mi casa. Ya, doctor Carlito, le vamos a dar algo. Ah, creo que bastante. Sí. Más palta, más palta. Me dijo que a mí me haría falta. No me sé qué hacer. Le busco una cuchara esa, una linda limpia. Ya tiene cuchara. ¿Qué más te falta? No, yo se muero de hambre. Espérense que le voy a poner los chiflitos para decorar la cara. Una empanada. Ah, no, pero está bien. Por favor, doctor. ¡Wow! Nos despedimos. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Le queremos. Muchas gracias. Este es el toque ecuatoriano que le damos nosotros. Unos chiflitos ahí. ¿Paraí, tú ahí? Sin miedo al éxito. Bien. Muy bien, nos despedimos. Hasta mañana. Gran semana para todos. Ahí lo tienes. Gracias. Chao. A ver, regalen chiflitos, gordo. Chao.